El que está enamorado lo ve dos intorsionado. El Juanín es de la Obispa y el Pérez del Chaparro. Son amigos desde siempre. Tienen los dos los mismos años, han jugado desde Zagales, van juntillos a dos lados y juntos se van de ronda a buscar mozas los sábados. Un día que había tanda, estaban los dos regando. El uno los arcaciles, el otro su bancar de apio y con el portillo abierto y en el ese que iba entrando el agua por las regueras, le dice el Obispo a Chaparro. Deja el legón, que descanse. Y vamos a echar un rato asentado en el costón mientras me lío un cigarro que el agua sabe el camino y ella sola va a su paso. Tienes razón, me cago en nada y de que tengo el cuerpo hecho caldo. Pues me acosté a madrugar y no he dormido nada, chacho. Toda la noche dando vueltas y toda la noche pensando en lo mismo. En la figura de la fina del moniato, yo no sé. Lo que me pasa que lo mismo estoy cantando, que estoy murrio, es inquieto, tontucio o es sazonado. La he fisio por la vereda y en seguía me deshago. Me da el corazón un huerco, maturullo, me farato y me entra un gullí y un ese en la boca del estogamo que no pasa la saliva ni pa' arriba ni pa' abajo. Y hasta la sangre, las venas me circulan dando sartos y me se va y me se viene, que va y que me va a dar algo, pero luego no me da. Si estoy donde estoy, canasto y no estoy en lo que estoy, que siempre estoy gavilando. Y si es fisio que me mira, entonces ya lo arremato. Porque lo mismo me arrugo que me estiro, como un ajo. Y a to' esto, sin ser yo mismo y más colorado que un pavo. A ti, ¿qué te parece, obispo? Porque estás a' gelipollado, u que eres tonto de remate. Tú eso que me estás contando, tienes su nombre y apellido. El cupío te ha dado un flechazo que te ha dejado moscaretas, por no decir turulato. Que cupío ni que leñe si a mí ese no me ha tocado. El cupío es un zagués que pintan gordo y escarzo. Y allí va a colgar en la espalda un brazado de flechas y un arco. Y el serafín representa al amor. Que como un llampo, sin cobanas en las parejas, ya llega diciendo, arrastro. Cuando el cupío te toca, es que estás enamorado. ¿Qué a ti te gusta la fina? Joder, me gusta más que el marrano. Más que el arroz con conejo. No compares y a zoearnos. Son quereres diferentes. Cada momento estoy pensando en la mirada de sus ojos que alumbran como dos faros. Y que el uno mira a Pachurra y el otro mira a Espinardo porque visquea una miaja. No visquea. Es que al mirarlo te pierde en el misterio. Su cara. Que es un regalo. Y parece un malagatón. El prefir que tiene sus labios. Con una miaja de bigote. Pelusa. Que tiene su encanto. Y esos dos pechos. Que tiene que pa' hice hechos de encargo. Pa' ajustarse a la miría y que te entren en la mano. Joder, en la mano. No me joder. Si no entran en dos capazos. Y si no, ese solomillo. Ese remate espinazo. Ese golpe de caerá. Y esa gracia. Y ese garbo. Y esa zaga. Que me pierde. Si. Buena. Buena pa' jugar marro. Verete. No digas chorrá. La moniata de un culazo. Ch. Cudiado con la lengua obispo. Caboras te estás pasando. Lo tiermoso. Que es destinto. Y más apretado. Que es marmo. Tú. Tú. Tú le has dicho que la llere. Es que me da. Una miaja reparo. Por si me dice que no. Né. Por si a ti te gusta tanto. Déjate de chanflonía. Que me dice que el pollato. Le está tirando los tejos. Y vamos a levantarnos. Que el bancarpa hice una barça. Y el agua ya está saltando. Por encima los caballones. Por lo dicho. Entra a leer trapo. A los seis. U siete días. Se vieron los dos muchachos. Obispo estoy. Que relincho. La otra noche. Aboqué el saco. Y la moniata dijo. Bueno. Que semos novios par caso. Pues esta noche. Que a Rufino. Quedamos pa' celebrarlo. R Matado. Fernando González Marquina. Nando Ertristán.